¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero estén tener un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar cómo desbloquear la skin de Neymar. Así que vamos con el intro y les enseño cómo hacer esto. Una vez ya en partida vamos a tener que buscar a los nuevos NPCs que son los jugadores de fútbol. Uno de ellos está aquí en Parque Paz Entero. Ahí está, el Galáctico. Y como ven, aquí está. Vamos a hacer misiones con el Galáctico. Entonces, vamos a tener que hacer cinco misiones con el Galáctico para poder así tener a Neymar. Entonces, vamos a buscar las otras ubicaciones de los demás NPCs. Para este NPC les voy a enseñar la ubicación, que es el Galáctico, que está en esta zona. Ahí está. Con eso ya tendremos el primer lado de los nuevos NPCs. Así que vamos con los demás. La segunda ubicación va a ser aquí, en Muelles Mugrientos. Y vamos a buscar a nuestro queridísimo NPC. Ahí está. Es el que se encuentra de este lado, en estas canchas de fútbol. Ahí está. Venimos y vamos a tener que hacer uno de sus desafíos. Ahí está. Les enseño las ubicaciones para este, el de Muelles Mugrientos. Aquí está. Ya nada, nos faltaría un NPC. Recuerden, para el skin vamos a tener que hacer cinco desafíos con esos NPCs. De todas maneras, les voy a enseñar la ubicación del tercero para que también puedan ir por sus desafíos. Y puedan hacer este desafío más rápido. Para la tercera ubicación vamos a tener que venir a esta zona. Ahí está. El último NPC. Y vamos a tener que hacer contratos con ellos. Para enseñarles la ubicación. Ahí está. Mapa. Ahí está aquí. Bastante sencillo. Ahora simplemente ya teniendo la ubicación de los tres NPCs, simplemente hagamos esos contratos. Nos va a pedir cinco en total para tener la skin de Nerma. Así que vamos a hacer rápido esos desafíos o esos contratos para poder tener nuestra skin. Una vez que hacemos las cinco misiones con los futbolistas, vamos a ver que ya tenemos la skin de Neymar Jr. Vamos a activarla. Y vamos a ver que tenemos también ya algunos emotes por haber completado esas misiones. Ahí está. Y ahora vamos con los desafíos que nos faltan para los estilos, que son estos. Anota un gol, un balón de fútbol como Neymar. Y ahora tenemos la skin, simplemente hay que ir a las canchas donde están los NPCs. Luego patea un balón de fútbol con Neymar 500 metros de distancia, lo cual está bastante sencillo. Y tres eliminaciones con la skin de Neymar. Así que vamos a una partida a completar todos estos desafíos. Para hacer los desafíos simplemente tendremos que venir a alguna cancha de fútbol. Ya sea esta, bastante sencillo. Yo elegí la de Parque Placentero. Y simplemente tendremos que anotar un gol. O sea, ya con eso tendremos uno de los diseños. Ahí está. Uno de los desafíos. Listos. Ahora vamos a intentar los demás. El siguiente nos decía que tenemos que patear un balón por 500 metros. Entonces simplemente vamos a buscar el balón. Ahí está. Y luego vamos a intentar patear lo más lejos que podamos. O sea, ahí se ve el baloncito lo más lejos que podamos. Tal vez intentamos patear. O sea, que vaya rebotando. Y vamos a ver que conforme vayamos pateando el balón. Vamos a ver que está sumando. Entonces aquí está pateando lo más lejos que podamos. Por eso le recomiendo hacer alguna rampa. Intentar hacer lo más que se pueda de distancia. Irse al lugar lo más alto que se puedan. Y estar jugando así. Muy bien. Como ven está subiendo. Entonces vamos a hacerlo esto un par de veces. Y ya con eso tendremos el desafío. Ahí está. Uno más. Listo. Simplemente tendremos que patearlo varias veces. Ya con eso tendremos nuestro desafío. Ahora nada más vamos por unas cuantas eliminaciones. Y listo. Una vez terminados todos los desafíos. Vamos a ver que ya tenemos nuestro trofeo. Ahí está. Vamos a ver que ya tenemos también el pico de animar. Bastante bueno. El gesto que es acallar. Y también ya vamos a podernos convertir. El cual es increíble. Y su nueva celebración. Su nuevo baile. El cual está increíble. Y vamos a ver que para los estilos de animar. Vamos a tener ya casi todo completado. Vamos a ver que nos va a faltar el estilo. Que es con el equipo de Brasil. Que es este estilo. Pero este estilo lo vamos a conseguir. Teniendo los desafíos semanales. Si nos vamos aquí. Vamos a ver que sale el skin de Neymar. Y nos dice que tenemos que hacer. 60 misiones épicas. Que para eso va a ser cuando terminemos todas las misiones de la semana 7. Para poder tener el ala delta. Vamos a tener que tener 56 misiones épicas. Entonces vamos a tener que estar haciendo todas estas misiones épicas. Para poderlo obtener. Una vez que tengamos estas misiones épicas. Vamos a ver que ya vamos a tener los tres estilos que nos falta. Que es el graffiti. Vamos a tener el ala delta. Y vamos a tener el skin en color verde. Una vez que tengamos el skin verde. Vamos a ver que si vamos al casillero. Y hacemos el gesto de Neymar. Vamos a transformarnos. De esa manera vamos a tener el skin de Neymar. Con esta armadura. Lo cual se ve increíble. Tendremos el estilo rojo. Y el estilo verde. Y bueno amigos. Espero que este video les haya gustado. Ya saben que si les sirvió. Dejen su manita arriba. Compártanlo con sus amigos. Aquí tienen como conseguir el skin de Neymar. Y como conseguir sus estilos. Así que. Yo los amo mucho. Y los veo hasta la próxima en el siguiente video. Chao. Bye.